¿Es complicado acertar con la talla de los niños cuando compras prendas online o cuando vas de compras sin ellos? En ambos casos no hay posibilidad de que se prueben la ropa. A menudo las prendas se devuelven porque la talla no es correcta, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero para los compradores, las tiendas y las marcas. KitSize ofrece una solución tecnológica a ese problema, usando complejos algoritmos y bases de datos para acertar en la elección de la talla. ¿Cómo funciona? Entra en la página web de tu marca favorita, elige el producto que deseas comprar y haz clic en el acceso KitSize. Descarga la aplicación desde Google Play en tu móvil o tablet. Una vez instalada, introduce los datos del niño o niña. En niños a partir de tres años será necesario hacer dos fotos usando la aplicación. Para conseguir una medición precisa, los niños deberán llevar ropa ajustada o de licra. Una silueta te indicará cómo colocar al niño para la foto de frente y de perfil. KitSize procesa los datos y te aconseja cuál es la mejor talla. KitSize te indica cómo quedará la prenda en distintas partes del cuerpo a través de indicadores de colores. Además podrás elegir entre dos recomendaciones de talla, la sugerida por la marca que quedará perfecta al niño y la de los papás que buscan que la prenda dure más tiempo adaptándose al crecimiento del niño. También puedes ver en 3D cómo le quedará la prenda al niño. Conseguido! Con KitSize acierta siempre con la talla. Se acabó preocuparse por devolver la ropa cuando compras online o cuando vas de compra sin los niños. KitSize. Acierta siempre con la talla. KitSize. Acierta. KitSize. Acierta. KitSize. Acierta. KitSize. Acierta. KitSize. Acierta.